¿Qué es la zona norte de la ciudad de Catamarca? El cambio total de la cañería garantizando de esta manera presión, calidad y mayor cantidad de agua para todos los vecinos. Con lo cual vamos a mejorar, ya se ha dicho acá, digamos, se mejora mucho la presión y la producción de agua en este sector que son zonas deprimidas. Esto está dentro de todo el plan que tenemos para San Miguel de cambio de cañería y mejorar la calidad del servicio. Todos los días un paso hacia adelante, todos los días cambiando y mejorando la calidad de vida de los tucumanos. Y con agua potable, con cloaca, con vivienda, con ruta, generando este tucumán con miras al futuro, con miras al bicentenario, este tucumán inclusivo. Un tucumán que cierre brechas y un tucumán en el cual todos tengan las mismas posibilidades. Por ejemplo, ya empezamos con las cloacas en Sevilla y Redondo, estamos tratando de que se haga el proyecto para la banda y Alderete, que también es otra zona que le faltaba. Estamos terminando con el tema de las cloacas en Tafibiejo, también para mejorar el agua, que hemos tenido un problema serio en Tafibiejo. Bueno, la verdad que escuchando los reclamos de los vecinos y dándoles soluciones.